Oigan, y debido a que muchos seguidores del Chavo del Ocho estamos esperando con ansia la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, le preguntamos a María Antonieta de las Nieves, bueno, ¿cómo va a ser el proceso? Además, es cierto que en esa época, ustedes recordarán, se decía que Carlos Villagrán y Florinda Mesa tuvieron un romance. Un proyecto tan anunciado como acariciado es la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, trabajo que se mantiene en pausa sin hasta el momento conocer las causas específicas que no permiten la filmación. Sin embargo, entre los preparativos destaca la participación de María Antonieta de las Nieves. Sigue lo mismo, esperamos en Dios que pronto se les dé carta abierta a lo que están pensando y que por supuesto que me incluyan. Y pues eso es nada, de eso lo tenemos un poquito estancado. Sí, sí, yo no tengo problema de ninguna manera, estamos de acuerdo con que yo voy a ceder mis derechos, no ceder mis derechos, digamos, alquilar mis derechos para que hagan ellos lo que quieran. Hablando de los personajes que hicieron de la vecindad del Chavo un lugar mítico, de las Nieves desea que el anuncio del retiro profesional de Carlos Villagrán no sea una decisión y eche marcha atrás. Mira, yo creo que todos cuando estamos cansados decimos, ya, me voy a despedir. Sigue a las tres semanas de habernos despedido y ahora ¿qué hacemos? No, volvemos a entrar. Kiko dijo una mentira. Al fin que fue Kiko y la chilindrina. Yo también, la chilindrina, he pensado en despedirse varias veces y sin embargo no lo logramos. No te puedes deshacer de un hijo. A un hijo, esté como esté tu hijo, lo vas a apoyar y lo vas a sacar adelante. Pues yo creo que es lo que hacemos Carlos y yo. Ojalá que haya dicho una mentira. Mentira, tal cual lo señaló Florinda Mesa cuando Villagrán destapó su romance de juventud. Fue, no, o sea, un poquito más de 40 años. Ya es rancio, ya huele a azufre todo eso. Un poquito más que amigos, nada más, pero no fue una cosa así escandalosamente de que anduvimos juntos y eso. Es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma mal, pero en este caso fue así. Yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo. Ay, qué locos estamos hablando de la prehistoria. Bueno, yo ya no me acuerdo de con quién estuve galanes en la prehistoria, ¿eh? Pues claro, ¿y a qué va a contestar, no? Ella no le conviene ni le corresponde y muy bien que ella no lo diga, pero el señor Carlos Villagrán, por lo menos a mí, sí me lo ha sostenido, que según él sí tuvo algo que ver con la señora Florinda. Pero que hace muchos años lo decía, ¿no? Es una cosa, creo que yo se lo pregunté un día a Florinda y yo tengo una cercanía con la señora Florinda Mesa. Nunca me había respondido tan feo, nunca en mi vida, más que ese día me dice, sabes que me estás faltando al respeto, no te voy a contestar esa estupidez. Así me dice, ahí está en YouTube. No te voy a contestar porque me estás faltando el respeto a mí como mujer, como señora, como viuda de Chespirit. Claro, porque justamente el señor Villagrán es quien cuando da a conocer esto, dice, es que me dejó a mí, es como si fuera una transacción de ya no le convenía tanto y entonces se cambia a, y es una falta de respeto finalmente. O sea, yo finalmente le ofrecí una disculpa a Florinda y le dije, está bien y aparte a ti te respetamos, te queremos, no porque hayas andado con Villagrán, sino por lo que eres y por lo que has sido y también además por, fuiste 40 años pareja de mi querido Robert. Claro, en todo caso es el señor Villagrán quien pues ha hecho público esto, ¿no? Oye, y María Antonieta de las Nieves, María Antonieta, te voy a decir lo mismo que me dijo Claudio Yarto cuando nos reconciliamos, ya estamos grandes para andar con cosas. Tú sabes que nos conocimos de toda la vida. Tuviste una entrevista de hace mucho tiempo con Florinda donde yo le pregunté cosas de ti y por eso te enojaste. Voy a ser reconciliando, va a ser un minuto que cambió mi destino. Ojalá me dé la oportunidad.